¿Qué pasó mis estimadísimos? Ya siendo hora de que le haga unos cambios a la cagua Ah, creo que no la conocían A ver Esta es la cagua que me Que me compré Es una 125 Año 2001 Pero Como le Troné la base Ahorita se la puse con cinta Llevo ahí una base El escape Se la troné y Buscando por Mercado Libre me encontré esta chuladita Baratona, baratona No, no, no No, no No pues este esta punta o escape no es como se diga o le quieran decir porque nunca va a faltar el perfecto que me corrija pero esta se la vamos a esta punta se la vamos a montar al a la cagua ya es que es del otro lado pero pues la idea es que se vea más o menos así supongo que va a lucir bien solo espero que se escuche chingón trae su su silenciador y su adaptador creo es como esta es diferente esta entrada miren este es el tubo del escape y llega hasta aquí aquí se conecta ya una manguera que va a esta madre que no se como se llama parece riñón no se como se llama pero entonces las medidas no dan se lo voy a tener que llevar al al serafín de hecho ya voy para allá con él le voy a llevar las piezas y le voy a llevar las piezas para que ya sea que ese wey se lo monte o lo llevemos a montar a algún lado no se quien sea la persona o como se le denomina a la persona que pone escapes también me llegaron otras sorpresitas en Mercado Libre que son unas que son unas botonas pero es el se las muestro en otro video ah 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 estos cubrepuños esta madre que es no me acuerdo ah es del escape me parece y estas que pedí equivocadas también son unos cubrepuños pero pues nada no me gustaron yo creo que les voy a regresar y pues la idea es cambiarle el el diseño a la cagua ahorita vamos a empezar con lo del escape como les decía porque por ejemplo hay que reparar esta pieza toda esta pieza hay que repararle aquí tiene varios detallitos esta hay que ver la forma de que no se le vean estas pijas hay que reparar esto de aquí bueno esto y los gráficos obviamente hay que cambiarlos no esta tan maltratada la moto esta buena este ya la vez pasada la le salia a dar un par de de chingadas por ahí en romeros que de hecho esta de hecho esta el video por aca acá acá o acá donde casi me rompo las costillas no por ir este por ir a madres y no medirle se me fue la moto se frenó al chocar con un un árbol y me dio aquí como por esta parte lo bueno que traía yo el peto traía yo este porque si no yo creo que si me hubiera roto las costillas bueno ya voy a apurar si no 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 acabo y el serafín ya me está esperando no 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 A ver si la prendo la primera, porque todavía estoy algo adolorido de las costillas. A ver si la prendo la primera, porque todavía estoy algo adolorido de las costillas. Y no es que me desagrade su sonido, pero si le puedo hacer un cambio. Si le puedo hacer un cambio, pues qué mejor. Vamos a ver qué tal suena esta madre con la punta o escape nuevo que le compré. Ya le cambió el escape al serafín, ahorita le dio una medio lavada. Y nada más para enseñarles qué tal suena así. A ver si no tiene velocidad. Ahí va. Pues en lo personal siento que suena más chingón Si es un pinche escandalero pero Hasta si nos gustan los pinches locos Va mis estimadísimos, nos vemos en el siguiente video Bye